Es la niña otra vez de nuevo, miren como estoy aquí enganchado, ya vieron todo lo que le enseñé ahí, miren ahí, y esto es un rea, y a mí me da cuenta que esto es lo que están aquí adelante, yo no ando en eso de mujeres, me da cuenta que lo mío es andar en hombres, si tú me hablas de un hombre yo te contesto, pero de que mujeres, a mí no me hablo de mujeres, que yo no me gustan esas clases de personajes. La niña de la entrevista que está aquí, me ha contado, venga hecha aquí, tenía tiempo pasando por aquí, y nunca me he entrado por aquí, traje a D&D aquí para que vea esto aquí, y bueno, la misma niña de la que ha hecho la entrevista que está aquí, disfrutando de la vida, oigan eso, oyeron, la que le gustan los hombres, la que piensa que yo no soy hembra, yo soy hembra, como hoy me lo repito, tengo una hija, muy linda, gracias a Dios, así miren como aquí arriba, como estoy aquí, me da cuenta que hoy estoy aquí disfrutando un poco, que traje a Baila para que vea eso, disfrute esto, teníamos el tiempo que pasamos por aquí, y nunca había estado enganchado aquí arriba, como estoy aquí arriba, y enseñarles para el Baila más que hay eso por ahí, para que lo sepan ustedes de todo. Bueno, mi gente, a petición de niña nos encontramos en este lugar, un sueño hecho realidad para niña, niña tenía mucho tiempo diciéndome, yo quiero que hagamos un contenido en ese lugar ahí, para yo subirme en ese dinosaurio, D&D TV Juventud vino hasta aquí hoy, a petición de la señora niña, uno de nuestros personajes más sanos de nuestro canal. Bájate niña, ¿tú te puedes tirar de ahí? Ahora, niña es la que sabe, en este contenido, vamos a ver que tú me vas a llevar a conocer, ya yo conocí este dinosaurio, que yo siempre pasaba por aquí, realmente lo veía de lejos, nunca lo toqué, no sabía que lo que es, si era real o era de mentira, veo que es algo como una imagen para atraer a las personas que cruzan en esa calle, algo muy lindo, ¿verdad? Es como la presentación de lo que hay dentro, es aventura pal, y aquí afuera hay una presentación muy linda de imagen para como atraer al turista y al que cruce por ahí por la autovía, enfócame para allá, nos encontramos la autovía, aquí, niña, ¿qué otra cosa tú me vas a enseñar aquí? Oh, te vamos a enseñar todo lo que hay por ahí, está en la piscina, esos tacos que están por ahí de caballo, te vamos a enseñar eso por ahí. ¿Te vas a tirar de cabeza en la piscina también? No, en la piscina me vamos a tirar, y si me hubiera querido tirar, me hubiera podido tirar, porque tengo calor ahí. Ahora, yo le hice una propuesta, niña, desde el momento que ella me hizo la propuesta a mí de que vengamos acá, y niña me dijo, no, si no vamos tú y yo solos, no voy a ir. Yo le dije, niña, vamos a ir con Guayabo, ¿por qué tú no quisiste venir con Guayabo para acá? Ni que sea como a mitad. Porque no, porque yo con Guayabo de lejos lo quiero ver, y que esté vivo, gracias a Dios, pero de seis caminos, ni que andando con él, ni matar lo quiero yo ver, para nada. Sí, pero tú y Guayabo estaban como por ajuntarse, no hace mucho. No, ese plan no va, no. En fin de cuentas, que vámonos caminando a ver las otras vainas, y no me tumbamos ese tema de Guayabo, que Guayabo ahí no va a caer de nuevo. Pero tú me dijiste, mira, Guayabo me envió una imagen, un videíto de dos perritos, y que mira, niña, eso somos tú y yo, y eso, explícame eso en cámara. Eso fue allá, que es en la vega, está en la vega. Dije que, él me enseñó dos perros, venga, a uno le llamamos niña, y el otro guayabo, dije que ese era yo. Dije que el macho era él, y la hembra era yo, y yo le dije, que ese era él. Yo le dije que ese era él, ese perro, el diablo, que el macho y la hembra, que la hembra para una mujer de él, y el macho es él. Pero que estaban haciendo los dos perritos, cuando él lo grabó, el que le hizo el video. Él con él caigado, entré en una casa, en una casa de una amiga mía, y lo tenía caigado, y me lo enseñó, pues me dio cámara. Dije que era uno él, y uno era yo. Yo le dije que el perro es él, pero yo no. Ah, pero podemos notar, verdad, y entender que Guayabo tiene mucho amor por los animales, ¿verdad? Bueno, sabrá él. Guayabo ni él mismo se quiere, porque no quiere animales, ni él mismo se quiere, porque no quiere animales. ¿A ti no te gusta tener tu perrito en tu casa, tu mascota ahí? Ah, yo sí. Yo me gusta tener perro, pero la inmala me gusta tener perro, pero yo no me gustan mucho los animales, de raza, sí. Pero di que perro vira lata, vira lata soy yo. Si tú tuvieras un perro, ¿de qué raza te gustaría tenerlo? De la raza que yo tenía, cuando yo quería cuartos, venía la gente, venía un perro de esos, yo venía y se los vendía. Dame el mío, 800, a los míos míos los vendían más baratos. ¿A ti te gustan los perros de raza, porque son los que se venden? Pero los vira lata, ¿para qué dan? Para zararla, eso, que si una gente los mueren, tengo yo que buscar cuartos, andando y no los tengo. ¿La perra que tú tenías en tu casa, de qué raza era? ¿Cuál? La que tú dices que tú vendías, que venían y te pedían uno y tú los vendías a mil pesos. Pues era una perrita, esa chiquita, de raza, esa perrita. Me daban a mí, cuando parían, parían tres, cuatro. Era una perra que me daban cuartos, los perritos por ella, pero mire, todas rabales que tuve allí en mi casa. No sirven para nada. ¿Tú tenías como una chihuahuita era? Sí. ¿Ellas dan dinero por hay que invertirle dinero también? ¿Tú no le invertías dinero a ella? El dinero que yo le invertí era la comida, porque yo no voy a gastar mi cuartos en medicina de perro, del diablo. Yo no gasto cuartos en perro. ¿Y qué comida tú le dabas a esa perrita? Que coma arroz. Yo no iba a comprar alimentos para perros. Yo comí, mire, coño. Pero tú tenías que darle también su purina, darle su medicamento, ¿verdad? Y inyertarla y eso. A Chepa tengo yo una gallina que sacó cinco pollos. Y la tengo ahí porque es fina que me la traje de la vega. Y no la vendí a Chepa. Porque yo no lo asaro mucho con gallina tampoco. Porque yo sufro de unos piques malos. O sea que si aparece un vecino ahorita que te ofrezca un par de pesos por las gallinas, ¿verdad? Sí, va. Sí, yo quiero, sí. Porque yo no voy a... Esos cocos son tan desgraciados. Que cada vez que los otros días tomaban una pila y estaban tan azarosos. Que se los comió toda la gente y nadie los compró. Porque parece que estaban asalados, cocos, el diablo ese día. Que no los compró nadie. Ahora, niña, me dijo que ya sabe gaviada y que supuestamente mata de cocos. ¿Qué es verdad eso? Yo sé gaviada todo. Lo que pasa es que yo no puedo gaviada ahora porque la vaina en la cesárea me hace daño. Ah, te hace daño no porque yo te voy a poner que te suba en esa mata a veces, ¿verdad? Y de bajita. No, porque ahí yo me subo para... Yo me subo bien. Porque ya está bajita. Por una mata de cocos alta así, mire, no me hace vaina. Porque uno tiene que poner en la barriga. Sí. ¿En qué tiempo tú te subes en esa mata que está ahí? Ahora hace dos horas, pero me subo. Me subo, que es lo importante, ¿verdad? Sí, no, pero la dura. Sí. ¿Qué tiempo hace esa cesárea? Hace mucho. Oh, hace mucho tiempo. Porque no tiene la hija mía 14 años. Hace píles tiempo ya de eso. 14 años, ¿verdad? Por eso nunca termina de curarse, ¿verdad? Que no, ¿cómo que no? A los dos años cuando se salen los de adentro. Entonces vamos a intentar ver, a ver si es verdad que niña sabe que había. ¿Estás dispuesta a subirte en esa mata? Sí, creo que así es. Vamos a ver qué es lo que es. Mi gente, esto es un contenido bastante sano a petición de niña. Esto es un sueño hecho realidad para niña. Súbete ahí, niña, a ver qué es lo que es. ¿Ves? Podemos ver de que niña sabe que había, ¿verdad? Porque puso el pie como es. Niña, ¿cuál es el primer pie que se sube cuando tú estabas subiendo en una mata? Derecho. Y hay derecho que se sube primero. Es el soporte, ¿verdad? Sí. Bájate, diga, lo que vamos a conocer más aquí con niña. Vamos a conocer más por aquí. Niña, te siento un poco como quillada, como que te he llamado seguidora, invitándote a hacer cosas que tú no puedes hacer porque tú eres una mujer. ¿Qué es lo que tienes un flow? ¿Qué es lo que tienes? Es que... Un flow... Un flow... ¿De qué? Un flow bacano. Y es que me... Es que me puse más rápido. Respóndeme la pregunta Te escuché decir En el momento que hiciste la presentación De que no te sientes muy bien Porque te han llamado mujeres Haciéndote propuestas ¿Qué es lo que? Háblame de eso Que hagan lo que quieran Que me pueden llamar a todos los que quieran Dígame Ya Me pueden llamar a lo que sea Que son hombres De lo que sea me pueden llamar a eso Yo te di a ti Yo no ando en eso Y que hay mujeres que buscan Y después te demuestran otra cosa Muchas son así Pero yo no ando en eso de mujeres Lo mío es andar en hombres Si tú me hablas de un hombre yo te contesto Pero de que mujeres A mí no me hablo de mujeres Que yo no me gustan esas clases de personajes Háblame de ese flow niña Un flow que me puse Eso es más rápido Para esperarte a ti Un flow clásico Para que lo sepas Porque siempre me gustan los pantalones corta Pero que son los flow que usan niña Son los flow que confunden a la gente siempre Es que tú no sé nada Que la gente lo confunda Y no lo confunda En fin de cuentas Que la que tiene que Creer en mí soy yo Y Dios también Y ustedes que están aquí Que yo soy una mujer Y han visto a la hija mía Y viene de cuenta Que si es un hombre Debería de venir a mi casa Que eso fuera lo primero Que tú me hagas Consígueme uno Y tráemelo a mi casa Para que tú veas Mira niña No siga hablando Vamos para acá Vamos para acá Niña Métele la mano A eso A ver Eso es que Debería de bajar el carro Y moidea Y moidea Bueno Niña Saca la mano de ahí Muchacho Eso no hace nada Tú lo ves con el blandito Pero como lo comas Mira Con esa mano de atrás Cuidado Eso no hace nada Niña tiene más valor Que cualquier hombre Ven para acá Niña Que lo que es Muéstrame Ven Enséñame para acá Que era lo que tú querías Que yo venga para acá Para tú mostrarme Y tú conocer de cerca Que Veo pilas de caballo Bonito ahí Es para que te monten ellos Allá arriba Que cada uno Para que te suba ahí Tú quieres que yo me suba Un caballo de eso Pues tú te puedes subir Dale para acá Ven Tírateme de cabeza Aquí entonces Tírate de cabeza Debería Un franelito Debería tirarme Porque el agua está muy verde El agua está verde Y no me voy a tirar Fíjate que está bien bonita El agua para uno nada El sol lo que te es picante Aquí A ti te llegan como una idea A ser como media rara Niña Porque Vamos para allí De esta vuelta Con este sol tan caliente Aquí por lo menos de tarde Porque tú cogiste este oro Porque yo A lo mejor Eso de los detalles Está bien joven Porque este pico Eso no hace nada Porque tú no eres ningún gringo ¿Qué vamos a hacer con estos caballos? Cuidado que te puedo dar una patada Una patada Debería subirme en un caballo Y esto ¿Te vas a subir? ¿Te vas a subir en eso? ¿Te vas a subir en un caballo? No, en un caballeta yo no me voy a subir No, porque estaba derribado después Ahora, esto era un deseo Que niña quería Niña quería lograr eso Venir, ponerle la mano a ese caballo Subírsele arriba Subírse en el dinosaurio Porque hace mucho tiempo Que ya tienen eso conmigo De que venga aquí Dile algo al caballo ¿Qué es lo que yo le voy a subir? El caballo Es un caballo Yo le voy a decir nada Es un caballo No, ese caballo ¿Cómo te sientes niña? Ya, después que te trajimos aquí Que pudimos cumplirte ese deseo De venir contigo aquí Bien Y todavía faltan dos caballos Más falta el caballo Y faltan allí los buques Así que vamos Vamos para allí Vamos para acá Vamos para acá Niña Dale de aquí Ven de aquí De aquí Párate aquí Camarógrafo Dale para acá por favor Ponte de este lado Ahí Tú me le vas de un paneo A los tres caballos ¿Verdad? Para que la gente Puedan ver los colores ¿Verdad? Y ellos puedan identificar Cuál es el más lindo Y a ver si están de acuerdo Con el que niña va a elegir Niña Si te pusieran tres caballos Reales Enfócame a los camarógrafos Reales De esos tres colores ¿Cuál tú elegirías? Bueno Yo elijo De los tres Ahí viene cuenta Que yo estamos De los tres Porque elijo Aquí blanco Con negro ¿Te gustaría Tener un blanco Como ese? Así mismo Porque siempre Me han gustado Los caballos De verdad Estos no son de verdad Mira tú Tú y yo No estamos de acuerdo No sé si algún seguidor O alguien De los que vinieron A ver este contenido Están de acuerdo Contigo Si le gustaría También tener Un caballo Como ese blanco A mí En lo personal Me gustaría Tener uno Como aquel negro Con blanco Fócalo para allá Camarógrafos Y que la gente Puedan comentar Ahí abajo Si están de acuerdo Conmigo Si tienen el mismo gusto Que yo Hacia Los caballos Niña ¿A ti te gustaría Ese? Este que me gusta Una princesa Este que me gusta Si hubiera sido Riar este caballo Yo creo que yo Doy lo que sea Para comprarlo No necesito Una chispeta Más que este caballo Este que me gusta El color Así que me gusta Negro con blanco Así Tú tienes el gusto De una princesa Porque las princesas Siempre andan en caballo Así de su color Me gustan Esos caballos Para que los cebollos Tenían la yegua Y era amarilla Y esa era ria Y me la robaron Con todo Sí Para allá adentro O sea que ya Todos tenéis dos caballos Y dos Y dos Para y ya tenían la yegua Y se las robaron con todo Ni la llegué a montar nunca ¿Y qué tiempo Tenías tú con esa yegua? Vila De tiempo Esa yegua Y se la dio a un hombre Para que la tuviera Para allá adentro Para una mina Que la juntara Con más caballo Y se la llevaban De allá adentro Para allá con todo Niña ¿Qué otra cosa Tú quieres Vivir de cerca aquí? Vamos a subir para allá Donde estamos Trapos de buggy Vamos para allá Tú eres que sabe Tú fuiste Que me trajiste Para acá a mí Yo estoy aquí Por ti Tú eres que sabe Tú querías Que tus seguidores Vean este contenido Tuyo Aquí en este lugar Cuidado Que eso puyen cantidad Vamos por aquí Tú quieres subirte En un buggy de esos Para subirse Ahí es que está lo duro Porque ahí no me voy A poder subir ¿Puede dónde? Ah pues entonces Aquí tomaste jabón Sí Ahí no me voy a poder subir Tú crees Que tú no puedes subirte No Aunque ahí para subirse Ahí Había que tener una buena Yo te ayudo a subirte Yo te ayudo Yo te ayudo Ven Vamos por aquí Tú pones como Como un pie Ahí verdad Te sube o algo Cuidado Subete ahí Niña quería tocar eso Ahí quería subirse Ahí ¿Qué es lo que Dímelo algo el público Miren aquí Todo lo que les van a enseñar Aquí Es la niña otra vez Nueva Miren como estoy aquí Enganchado Ya vieron todo lo que Les enseñé Ahí Miren ahí Y estos son guías Ya vieron cuenta Que estos son los que Están aquí Adelante De vaina Eso por lo Lo verdadero De que corren Los gringos Están allá adentro Oyeron Vamos por aquí Baja entonces Ven Niña Cuidado si te caes Esto es una mujer Dura de verdad Niña Podemos salir De aquel lado Por aquí No bebé Vamos por acá Dale para acá Cuidado Está como medio Movedizo Ahí Si Está bonito Que caiga Todo aquí ¿Se quiere meter ahí? Miren todos mis seguidores Aquí Grábanme aquí Todos mis seguidores Aquí Los que se disfrutan Aquí en Bábalo Tienen cuenta Que ustedes De una vacación Venían para acá A disfrutar De la vida Miren Que chorrerita Y aquí Más fácil Y hacerle Una invitación A niña También Como lo voy a hacer Yo contigo En estos días Vamos para un rancho Por ahí Andar en buggy De esos reales ¿Tú sabes manejar? Bueno Si tú vas a manejar Yo voy al lado Porque yo no Yo digo la verdad Yo Motores se manejan Pero Bueno Ni que de guía No se manejan Nada Eso tú vas a aprender De una vez No tienes ciencia Vamos para allá Vamos por aquí Dale para acá Y aquí salimos Verdad Niña Esa es la amiguita tuya Que está ahí Amiga tuya ¿Cuál? ¿Es el motero? ¿Es un hombre? No, no Esa que está ahí Arriba Es tu amiga Esa es una buena Esa es una buena Es que hay ahí Como está Hay muñeco ahí Sí ¿Tú la conociste a ella? No Esa buena De lo que le ponen allí Que allí hay un muñeco Y de eso mismo Que rueda Así mismo Muñeco Cuando yo vi eso Pensaba que era una gente Quintando Yo lo vi la primera vez Todo el que cruza Por ahí Nunca ha venido aquí Piensa que es una persona Real que hay ahí De verdad Que si dale para acá Enfócame para allá Camarógrafo Cualquiera piensa Que es una turista Que hay ahí Disfrutando Yo lo vi allí La primera vez Yo pensaba que era La gente Quintando A Guayabo Que le tocó poner eso A Guayabo Que le tocó Desgraciado Si me paga algo Tenía que quintar Se montó con ella Guayabo ¿Qué hace ese tipo de trabajo? Guayabo Que le tocó Esos muñecos Ahí Esos y allí Vamos por aquí Vamos por aquí Niña ¿Qué otra cosa Tienes tú que mostrar Ven Dale para acá Niña No atraguéis aquí Niña misma No sabe nada Pero Ella fue la que descubrió El lugar Y tuvo la iniciativa De que lo visitemos Guay niña Esta lleva acá Esta redonda Ella porque está sucia Pero ellos lo limpian Todos los días Hoy no lo han limpiado Parece ¿En esta te tiraría Tú de cabeza? Si Si yo estaba limpio Si Pero no le han quitado La basura Me había tirado Como es Cuántas calor Que tengo yo ahí Pero seguro No se lo permiten Eso a la gente Que se tiran ahí Cualquiera Y más yo Que soy un ingeniero Ah ¿Tú tienes alguna conexión Con el ingeniero? El jefe El jefe El guayabo Es dueño De la jifeta Que está allí Ok Bien Bueno niña Yo creo que ya Yo conocí De afuera Lo que es este lugar ¿Qué otra cosa Tú sientes Que yo debo conocer Aquí? Ah bueno Eso lo Baila que está Para allá adentro Ya estamos demasiado lejos Y hay un pire suel Para coger uno A pie para allá adentro Bueno Espere en la segunda parte De lo que es este contenido Conociendo con niña A petición de niña La vuelta de papadio Suscríbanse al canal Activen la campanita Y seguimos activos Niña Dímelo algo A tu público Es lo que yo Les voy a decir Que yo les presenté Ya Que vengan para acá A mirar Para que ellos vean Cuando ven ahorita esto Cuando ustedes suban Esta entrevista Ellos van a ver Que es lo que Que no se está hablando Mentira aquí Oye Y el número mío Para que no lo sepa Es 849-405-6565 Y ahí pasó el palé